La tarde del sábado 16 de mayo se realizó la primer marcha por la paz en Tepatitlán. Los guerreros del Señor de la Misericordia y un carro alegórico que aludía a la Unión de las Naciones, acompañaron a los caminantes. La marcha es por la paz del mundo. Enseguida viene también la consagración de la Virgen de la Intercesión. La marcha por la paz inició con cerca de 300 personas, entre ellas vecinos de otros estados de la República y municipios aledaños a Tepatitlán. Es de diversos estados, de Aguascalientes, de Guadalajara, de diversos municipios de aquí, Jalo, Sato Tonilco, Capilla de Guadalupe, se espera mucha gente. El recorrido arrancó cerca de las tres y media de la tarde, teniendo como punto de partida la Avenida Alameda, justo en el árbol de San Tranquilino Ubiarco, para dirigirse al Parque Bicentenario, en donde se llevaron a cabo actividades religiosas. A las cuatro de la tarde va a haber ponencias de diversos sacerdotes. A las ocho de la noche se comienza una misa, en donde va a ser la consagración de la Virgen de la Intercesión. Y a partir de las nueve de la noche va a comenzar el concierto con Martín Valverde. Con la exposición del Santísimo y la presentación del artista Martín Valverde, cerró la marcha por la paz en la instalación del palenque de feria. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra